Bien, entonces iniciamos nuestras clases. Vamos a iniciar resolviendo este ejercicio, que es de segundo orden. Pongamos solución. A ver, ¿qué dice? Hallar el valor de y de 2, dice, ¿no? Sabiendo que y es la solución del problema valor inicial. Primero nos concentramos en resolver esta ecuación diferencial. Voy a copiar esa ecuación diferencial. Ahora hallamos la solución homogénea. Para la solución homogénea, sacamos la parte homogénea de la ecuación diferencial. E igualamos a cero. La parte homogénea es el lado izquierdo. Igualamos a cero y, pues, sacamos el polinomio característico, perdón, la ecuación característica, dependiendo del grado de derivada que tiene. Este, perdón, el orden de derivada, ¿no? Ese sería orden 2, entonces sería grado 2, menos 2 lambda prima. Ese prima es solo 1, sería lambda a la 1. Más de este subcoeficiente nada más, subcoeficiente es 1. Igual a cero. Bueno, factorizamos. De hecho, este ejercicio al factorizar, pues, sería de esa forma, ¿no? Va a haber dos valores de lambda en el que los dos valores de lambda son iguales. Si son iguales, nosotros tenemos una teoría anterior. En este caso, la variable t es lo que vamos a utilizar. El término aquí, mucho dependerá qué letra nos propone. Cuando es una constante no más, si fuera una constante no más, ahí ustedes pueden poner la letra que gusten. Pero aquí ya nos propone la letra t como variable independiente. Entonces, vamos a trabajar 1 por t sería, recuerden que estos valores se multiplican por la variable independiente, pero 1 por t sigue siendo t. Y aquí también para el otro valor sería 1 por t, pero el 1 se sobreentiende. Como son repetidos, habíamos dicho al segundo que se repite, se multiplica por la variable independiente, que en este caso es t. Ahora sí, entonces nuestra solución homogénea va a ser c1 por e a la t, c2 por t a la t. Ahí tenemos la solución homogénea. Ahora vayamos a la solución particular. Para la solución particular nos fijamos el lado derecho de la ecuación diferencial. El lado derecho de nuestra ecuación diferencial es un polinomio de grado 1. Ah, sí es un polinomio de grado 1, entonces nuestra solución particular también planteamos un polinomio de grado 1. Ahí está. Polinomio de grado 1 con sus coeficientes primero desconocidos. Luego se los determina estos valores a y b reemplazando aquí. Debemos reemplazar allí. En lugar de y, lo que hemos planteado. En lugar de y prima, su derivada de esto que hemos planteado. Su derivada de esto que hemos planteado sería primera derivada, solo va a ser a, la derivada es respecto a t. Y su segunda derivada, como ya es constante, su segunda derivada es cero. Reemplazo aquí, en esto, en todo. En lugar de la segunda derivada, cero menos dos. En lugar de la primera derivada, la primera derivada es a. A más, en lugar de y, a por t menos b. Bien. Y es igual a cuatro menos dos t. En todo esto es reemplazado, ¿no? Aquí hay un signo que me lo estoy comiendo, era positivo. Bien. Ahora sí. Reordenemos bien este. Del lado izquierdo, se vería mejor así. b menos dos a. Más a por t. Ahora, la igualdad se hace de término a término. El término independiente es igual al término independiente del otro lado. Y el coeficiente de t de este lado, que es a, igual al coeficiente de t del otro lado, que es menos dos. Entonces, igualando eso, tendría lo siguiente. A ver, b menos dos a. Sería igual a cuatro. Todo este término independiente, igual al término independiente del otro lado. Ahora, el coeficiente de t de este lado es a. Mientras que del otro lado es menos dos. Entonces, a igual a menos dos. Ahora, si a, aquí ya tengo el valor de a. Reemplazando arriba, ya puedo tener el valor de b. A ver, si a vale menos dos, a esto se va a volver más cuatro. Y cuatro con cuatro se va a ir, b es cero, ¿no? Entonces, ya tengo mi solución particular. Mi solución particular, reemplazo estos valores a y b que he obtenido aquí. Y como a vale menos dos, entonces va a quedar menos dos t, b vale cero. Entonces, aquí no hay necesidad de ponerlo un más cero. Se sobreentiende eso. Bien, ya tenemos la homogénea y ya tenemos la particular. Hallamos la solución general. La solución general va a estar dado por lo siguiente. Y, con otro color mejor. Y dependiente de t, ahora recuerden que la variable independiente es t. La homogénea más la particular. Como la particular es negativa, entonces más por menos, menos. Ahí tenemos la solución general. Bien, atiendan. Ahora, bajo estas condiciones iniciales que se tiene aquí, vamos a hallar los valores de estas constantes c1 y c2. Para la segunda condición inicial necesito la derivada. Entonces, lo voy a derivar por este ladito. Mi solución general. Esto lo voy a derivar. Ahí voy a tener y' de t. Igual, en el otro lado derivo. C1 es constante. La derivada de a la t la misma. C1 es, o perdón, c2 es constante. La derivada es respecto a t. No se olviden. Derivo, aquí hay un producto. Derivo primero con derivar. Sería la derivada de t1 por el segundo sin derivar. Más primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería la misma. Y la derivada de 2 menos 2t solo va a ser menos 2. Ahora sí. Como indica aquí, vamos a evaluar los dos en el cero. Primero, la solución general en el cero. A ver, y de cero. E a la cero, donde aparece t, cero en todo, ¿no? Aquí va a ser todo, cero. También cero. También la derivada en el cero. Menos 2. A ver, hagamos operaciones algebraicas aquí. E a la cero es 1, entonces quedaría c1 nomás. Luego el resto es cero, ¿no? Y este y evaluado en el cero. Aquí tenemos y evaluado en el cero es 2. Entonces lo igualaría 2. C1 va a valer 2 ahí, ¿no? Aquí y prima, bueno, esto todavía c1 me va a salir aquí. E a la cero es 1. 1 más cero sigue siendo 1. 1 por c2, c2 me va a quedar allí. Menos 2, copio el menos 2. Ahora este y prima de cero. Y prima de cero, su igualdad es menos 1. Entonces lo igualo a menos 1. Ahora sí, ¿cuánto vale? C1 vale 2, aquí ya teníamos. Aquí lo puedo reemplazar. Y c2 va a ser menos 1, ¿no? Menos 1. Ya tenemos c1 y c2. Ahora sí, retornamos a nuestra solución general. Aquí. Y lo reemplazamos. C1 vale 2. 2e a la t. C2 vale menos 1. Ahí va a quedar entonces menos t por e a la t. Menos 2t. Copiamos el resto. Luego, por último, nos pide algo más. Lo que pide en este ejercicio es evaluarlo en 2. Evaluemos en 2. Y de 2. Y de 2. E al cuadrado sería y. Como t vale 2. 2 por e al cuadrado. Menos 2 por 2. ¿Cuánto sale aquí? Esto se va a ir, ¿no? Entonces, y de 2 va a ser igual a menos 4. ¿Dudas? Hay dudas. Parece que me han escrito un mensaje. A ver qué dicen. Disculpa. ¿Podría explicar cómo sacó los valores de A y B? Por favor. A ver, vamos a explicar esa parte. Aquí está, ¿no? De aquí. A ver. Siempre. Cuando hay igualdad de polinomios. Aquí son polinomios de grado 1, ¿no ve? Este es el término independiente de este lado. En el otro lado, el término independiente es 4. Ah, entonces, esos dos términos son iguales. Término independiente del lado izquierdo igual al término independiente del lado derecho. Aquí está esa igualdad. Ahí voy a tener B menos 2A igual a 4. ¿No ve? Ahora, el coeficiente de T de este lado es igual al coeficiente de T del otro lado. Ah, entonces, ahí tendría A en este lado y en el otro lado menos 2. Esos dos también son iguales. En otras palabras... Escucha, esto es loco allí. Dicen, lo rinés. En otras palabras, siempre en los polinomios, siempre se iguala coeficiente a coeficiente, chicos. Ya, si tienen MT cuadrado más 5T igual a 6T cuadrado menos B por T más C. De hecho, aquí M va a ser igual a 6. 5 va a ser igual a menos B. Y C, como no tiene término independiente aquí, se supone que hay un 0, ¿no ve? Entonces, C igual a 0. Así es como se debe igualar en polinomios. Siempre coeficiente a coeficiente. M igual a 6. 5 igual a menos B. Y C, 0. De hecho, aquí como no hay término independiente, se supone que hay un 0. 0 igual a 0. Así es como se trabaja cuando hay igualdad de polinomios, chicos. Ya. De hecho, aquí hicimos eso, ¿no? Hay un polinomio de grado 1. Hemos igualado coeficiente a coeficiente. Bien, espero que se haya entendido esa parte. No sé si tienen alguna duda más. Bien, sigamos. A ver, otro ejercicio más. Hoy vamos a practicar un poco de puro ejercicios. Este más. Ah, no nos hemos fijado en la respuesta. Aquí está, ¿no? A ver, ¿dónde está? Este es el ejercicio. Debe estar por ahí. Aquí tiene respuestas, así que no hay este. Aquí está, mira. Esa es la respuesta. Parece que resuelve como nosotros resolvemos, ¿no? Solo que alfa y beta ponen en lugar de A y B. Ahí está directamente su solución. Aunque no, está bien su solución. Se entiende, ¿no? Esta solución yo creo que lo van a entender bien. Es similar a lo que hicimos. A ver, ahora sí. Iremos al otro ejercicio. A ver, este ejercicio. Pongamos solución. Solución. A ver, ¿qué dice? Hay que hallar y el logaritmo de 2, sabiendo que y es la solución del problema valor inicial. Aquí tenemos el problema con valores iniciales. Siempre los valores iniciales al final. Nos concentramos en resolver esta ecuación diferencial. A ver, copiaré más abajito. Pongamos solución homogénea. La solución homogénea. Sacamos la parte homogénea de la ecuación diferencial. E igualamos a cero. La parte homogénea siempre es el lado izquierdo. La ecuación característica de la parte homogénea sería lambda cuadrado menos 2 lambda menos 3. Factorizando tendríamos lambda menos 3, lambda más 1 igual a cero. Dos valores de lambda. Y con eso creamos el sistema fundamental. Sistema fundamental e a la t. No, e a la 3t. E a la menos t. No hay nada de repetidos. Entonces la solución homogénea solo va a ser c1 e a la 3t más c2 e a la menos t. Bien, ya tenemos nuestra solución homogénea. Ahora hallamos la solución particular. Para la solución particular nos fijamos el lado derecho de nuestra ecuación diferencial. Aquí se ve mejor tal vez. Ah, pero el lado derecho es una función exponencial. Cuando es función exponencial solo se hace variar a esa función exponencial por un valor a. Por una constante a. Ojo, no se ponen esos números. Ya, no importa si hay un número negativo o positivo allí. No se ponen esos números. Cuidado que me estén poniendo aquí menos 4a por e a la t. Nada que ver. No importa si es número positivo, grande, pequeño, pero no se pone ese número. Ya. Eso quiero que quede claro. Cuando es exponencial van a tener cuidado. Muchas veces sabes repetirse aquí. Esa función exponencial. Y cuando se multiplica por constante. Imagínense que aquí uno de estos hubiera sido e a la t. Cuando se multiplica c por u e a la t. Pues sería repetido aquí, ¿no? Constante por e a la t. Aquí habría repetido constante por e a la t. Si eso pasa. Aquí solucionan. Multiplican por t a todo. ¿Ya? Por la variable independiente, ¿no? Si fuera x, x. Si fuera t, la variable t. Bien. Lo que es repetido se soluciona multiplicando por la variable independiente. Eso tengan en cuenta. ¿Cuándo se van a dar cuenta que si es repetido o no? Si continúan así, si es repetido, les va a salir. No van a poder obtener este valor a. Les va a salir al reemplazar aquí. Recuerden que se reemplaza aquí, ¿no? Les va a salir cero igual a menos cuatro e a la t. Así les va a salir al reemplazar. Recuerden que se reemplaza aquí, ¿no? Entonces, así más o menos cero en este lado les va a salir. En el otro lado, menos cuatro e a la t. Y no han podido obtener este a. Recuerden que su objetivo es hallar a. ¿No? Entonces, ese problema van a tener si es que continúan sin solucionar ese repetido. Aquí no tengo repetido. Pero si es que pasa eso, multiplíquenlo la variable independiente que es t. Si es x en otro ejercicio, a veces ponen e a la x. Entonces, con x se trabaja. ¿No? 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 Mucho depende de esta letrita también, la variable independiente. De nosotros es t, por eso estoy trabajando con la letra t. Sin mezclar la letra x. Ahora sí, continuemos con esas aclaraciones. Para hallar este a, debo reemplazar aquí, ¿no? ¿Ve? Para reemplazar, en lugar de y se reemplaza lo que se plantea. Todo lo que está aquí. En lugar de y prima, su derivada de lo que se plantea. Derivo esto que he planteado. A es constante. E a la t, su derivada es la misma. También voy a necesitar la segunda derivada, porque aquí necesito reemplazar eso. Ah, entonces, la segunda derivada, nuevamente. A es constante. La derivada de e a la t, la misma. Voy aquí, y lo reemplazo todo eso. En lugar de y segunda, a por e a la t. En lugar de y primera, menos 2a por e a la t. Y en lugar de y, lo que he planteado como solución particular. Igual a, lo igualo lo que está ahí. Hago operaciones algebraicas en el lado izquierdo. Y eso me va a salir menos 4a por e a la t. Bien, aquí pueden hacer lo que gusten. En general, se puede simplificar esto. Es el menos 4. De hecho, se puede hacer eso, ¿no? También pueden igualar coeficientes. Coeficientes de e a la t. De este lado es menos 4. Del otro lado está, mejor dicho, menos 4a aquí. Y del otro lado es menos 4. También pueden hacer eso. El objetivo es hallar a sin perder ninguna operación algebraica, ¿no ves? Sin alterar ninguna operación algebraica. Si lo alteran alguna operación, pues les va a salir otra cosa. Bien, aquí entonces yo haré lo siguiente. Igualaré coeficientes. Y a me va a salir menos 1. 1 positivo, ¿no? A me va a salir 1. Si a vale 1, entonces mi solución particular solo va a ser e a la t. Ahí tenemos. Aquí reemplazamos, ¿no? Ahí estoy reemplazando para obtener mi solución particular. Ese valor a lo reemplazo aquí. Como es 1, se sobreentiende. Puedo poner 1 por e a la t. No es necesario. Bien, ya tenemos la solución particular. Ahora sí, la solución general. La solución general es la suma de la suma de la homogénea. Más la particular. Nuevamente, y e dependiente de t lo vamos a colocar. la homogénea es C1 3T más C2 E a la menos T más la solución particular que es E a la T ahí tenemos la solución general ahora sí vamos a aplicar las condiciones iniciales que hay vamos a aplicar las condiciones iniciales para esta condición inicial nuevamente se necesita la derivada vamos a necesitar entonces derivarlo derivamos nuestra solución general es solución general C1 es constante la derivada de E a la 3T es la misma por la derivada del exponente su derivada del exponente es 3 lo voy a llevar adelante eso aquí igual C2 es constante E a la menos T su derivada es la misma por la derivada del exponente que sería menos 1 ese menos 1 lo voy a multiplicar con con este positivo más por menos menos y el 1 se sobreentiende la derivada del exponente su derivada del exponente su derivada tan exponencia. Ahora sí, a evaluar. Vamos a evaluarlo en el 0. y e de 0 igual a c1 por e a la 0 más c2 e a la 0 más e a la 0. Aquí también la derivada en el 0. 3c1 e a la 0 menos c2 e a la 0 más e a la 0. Bien, parece que nos va a salir un sistema. A ver, ese sistema aquí no quiero pasarme a otra hoja. Exit lo vamos a resolver. A ver. A ver cuánto espacio no sé. Justo a otra hoja me estoy yendo. Bueno, ahí exit. A ver, c1 más c2, eso me va a salir de aquí, más 1, ¿no? Igual, este y de 0 tiene su valor. Es menos 8. Aquí 3c1 menos c2, este e a la 0, 1, igual a 14. Parece que no me va a dar espacio. A ver. Ahí lo podemos sumar directo. A ver cuánto va a valer c1, c2. Aquí sumando estos dos se va a ir. 4c1 voy a tener. Más 2. Aquí la suma va a ser 6. c1 menos 1, ¿no? O 1, perdón. C1, 1. C2, ¿cuánto va a ser entonces? Si vale 1. 1, con este 1, 2, menos 10. Menos 10 va a ser, ¿no? Revisen. Sí, está bien, ¿no? Menos 10. Está perfecto. Ahí está. Los valores de c1 y c2. Ahora sí, vamos a ir a nuestra solución general. Y de t. Recorremos a esta parte. C1 vale 1. E a la 3t. Menos 10 e a la menos t. Más e a la t. Ahora sí, por último lo que nos pide. Y logaritmo de 2. Eso es lo que vamos a hallar. Y logaritmo de 2 significa que donde aparece t, voy a reemplazar logaritmo de 2. Aquí, e a la logaritmo de 2 al cubo. Menos 10 e logaritmo de 2 a la menos 1. Ese signo de negativo lo vamos a llevar como exponente del argumento. Aquí ya se puede aplicar las propiedades. Sería 2. Ahora, 8 quedaría aquí. Y aquí quedaría menos 10 medios. Más 2. Recuerden que 2 a la menos 1 va a ser 1 medio. Entonces sería 10 sobre 2 allí. ¿Y cuánto es esto? 10 menos 5 sería, ¿no? 5. Y el logaritmo de 2 igual a 5. ¿Dudas? Algo que no se ha entendido. Vamos a revisar la respuesta. Aquí está el ejercicio. Y aquí está la respuesta. Ahí tenemos. ¿Alguna duda? Sin miedo, pregúntenme. No tengo miedo. Estos ejercicios, los que van a dar final, de hecho, tienen que ser rápidos, ¿no? No deben quitarles más de 10 minutos. No creo que les quite más de 10 minutos. Con cronómetro. Siempre hay que practicar con cronómetro, chicos. ¿Ya? Cuidado que estén practicando. Practicar por practicar. El examen dura 24 minutos. A lo mucho 25. Tienen que practicar con cronómetro. A todos, ¿no? Los que van a dar mesa, los que van a dar final, practiquen con cronómetro. No les debería quitar más de 10 minutos cada uno de estos ejercicios porque son cortitos a la vez. A ver, vamos a hacer un ejercicio más. Uno que estaba del examen de mesa del 2023. Este ejercicio. Gracias. Gracias. Pongamos solución. A ver, nuevamente tenemos una ecuación diferencial con valores iniciales y al final hay que hallar este valor. Entonces, primero nos vamos a concentrar en resolver la ecuación diferencial. En este caso es de tercer orden. No. Bueno. Perdón, perdón. Directo, nuevamente estoy sacando. Mejor. Copiaré. Ahora sí. Pongamos solución, nuevamente. Bueno. la solución homogénea pues sacamos la parte homogénea de la ecuación diferencial igualamos a cero factorizamos el polinomio la ecuación característica más lambda más uno igual a cero factorizando esta ecuación entre los dos primeros podemos encontrar lambda cuadrado entre los dos últimos también hay lambda más uno que se lo puede asociar esos dos factorizo lambda más uno y me queda lambda cuadrado más uno bien del primero ya puedo obtener el primer valor que sería menos uno pero de este otro voy a tener imaginarios lambda cuadrado más uno igual a cero y voy a tener valores imaginarios más menos uno por i va a ser al otro lado pasan extraen raíces y va a ser imaginario entonces tengo valores imaginarios con eso vamos a construir el sistema fundamental para el primero sería x vamos a elegir ahora para estos otros estos son el 2 y el 3 lambda 2 y lambda 3 ahí están los dos valores los que restan o los que faltan atiendo hay una teoría que hicimos ahora vamos a volver a esa teoría aquí está aquí está el caso imaginario que ha sido estamos en este caso este a en nuestro caso vale cero este b en nuestro caso vale uno porque lambda 2 y 3 son así más uno i ahí está este no hay entonces vale cero y este sí el b vale uno el a va a este punto no a esa parte e a la cero sería entonces e a la cero es uno no más solo va a aparecer coseno de uno por x recuerden que el b vale uno y uno por x x no más entonces va a ser coseno de x no más no veo a ver pensemos a ver vayamos al ejercicio volvamos a nuestro ejercicio aquí está aquí está entonces e a la cero este es cero y este es uno no vean e a la cero por coseno de uno por x así se formaría pero si nosotros nos ponemos a pensar cero x o si nos pongan no e a la cero es uno coseno de uno por x coseno de x entonces esto se va a cambiar a coseno de x no solo es coseno de x entonces pongamos coseno de x nada más el otro lado era coseno nada más e a la cero por x por seno de uno x sería ¿no? también esto es seno de x nada más entonces escribamos solo seno de x ahí tengo el sistema fundamental y nuestra solución homogénea sería multiplicar por constantes a cada uno de esos elementos luego sumarlos y tenemos la solución homogénea pasemos a la solución particular la solución particular nos fijamos el lado derecho de nuestra ecuación diferencial es una constante nomás y cuando es una constante tenemos una tablita para plantear solo se plantea un a donde este a hay que hallarlo reemplazando en la ecuación diferencial y para reemplazar allí necesito la primera, segunda y tercera derivada en la primera derivada la derivada de una constante ya es cero en el resto van a seguir siendo ceros ahora sí vayamos aquí y los reemplazamos cero más cero más cero más a en lugar de y igual a dos copio la igualdad y de aquí a tengo a es dos en otras palabras mi solución particular ya es conocido porque estoy poniendo menos dos la solución particular es reemplazar ese a aquí y sería igual a dos por último la solución general la solución general es la suma de la homogénea aquí tengo la homogénea más la particular y esa sería nuestra solución general siempre hay que encuadrar esto para no confundirse con las derivadas muchas veces uno tiende a confundirse por hacer rápido por nervios todo eso eso enciérrenlo en un cuadro cuando ustedes resuelvan igual no me dejen cerrar bueno lo pondré una una señal ahora sí entonces después de eso para aplicar las condiciones iniciales que hay aquí estas condiciones iniciales hay que derivar esta solución general para esto necesito la primera derivada mientras que para este otro necesito la segunda derivada entonces voy a tener que derivar dos veces a mi solución general bien pongámonos a derivar a la primera derivada aquí a su lado c1 es constante c1 es constante e a la menos x su derivada es la misma por la derivada del exponente su derivada del exponente es menos 1 ese menos 1 lo llevaré adelante pero el 1 se sobreentiende entonces solo menos aquí igual c2 es constante la derivada de coseno es menos seno ese menos lo voy a llevar adelante más c3 la derivada de seno es coseno la derivada de este constante 0 su segunda derivada c1 es constante la derivada de e a la menos x la misma por la derivada del exponente que sería menos 1 y por este menos se va a volver más no es necesario ponerlo ahí un signo más así que se sobreentiende menos c2 la derivada de seno es coseno aquí c3 es constante la derivada de coseno menos seno ese menos lo llevaré adelante ahí tengo las derivadas ahora los voy a evaluar parece que hay que evaluarlos en el 0 si los vamos a evaluar en el 0 todos no todos están evaluados en el 0 lo que me refiero es a eso aquí están evaluados en el 0 todos lo evaluamos este primero y en el 0 la solución general en el 0 c1 e a la 0 más c2 coseno de 0 más c3 seno de 0 más 2 este igual la derivada en el 0 menos c1 e a la 0 menos c2 seno de 0 más c3 coseno de 0 y también la segunda derivada c1 e a la 0 menos c2 coseno de 0 menos c3 seno de 0 como bien sabemos ya la 0 es 1 coseno de 0 1 igual seno de 0 es 0 con esa guía ya en los otros igual podemos ya pensar ¿no? a ver ¿qué voy a tener en la primera? en la primera voy a tener c1 más c2 más 2 nada más c1 más c2 más 2 ¿y igual a qué? igual a y de 0 pero y de 0 tiene un valor y de 0 es 2 entonces lo igualo a 2 en la primera derivada voy a tener menos c1 seno de 0 es 0 aquí va a desaparecer coseno de 0 es 1 entonces más c3 aquí es igual este menos 1 y por último en la segunda derivada c1 coseno de 0 es 1 entonces va a quedar menos c2 este es 0 entonces nada que ver ya no actúa tal vez era necesario ponerlo siempre ¿no? 1 0 1 1 1 y 0 tal vez sean necesarias ahora ¿qué era igual esto? hay que igualar a y prima de y segundo y segunda es 2 entonces lo vamos a igualar a 2 ¿al qué sistema nos está votando? c1 más c2 va a ser igual a 0 menos c1 más c3 va a ser igual a menos 1 c1 menos c2 igual a 2 ahora sí ¿qué valores de c1 c2 vamos a encontrar? entre estos dos se puede anular c2 entre estos dos c2 sumándolo lo podemos anular 2c1 igual a 2 va a ser entonces c1 es igual a 1 si c1 es igual a 1 c2 es menos 1 esto pasaría al otro miembro y ya ¿no? o perdón reemplazan aquí el 1 pasa al otro miembro ahora reemplazo aquí c1 c3 sería 0 ¿no? c3 es 0 ahí tenemos los valores de c1 y c2 ojo aquí cuidado que se tarden mucho al resolver siempre dénse modos para resolver rápido hay muchos ejercicios donde pueden practicar eso ¿ya? ahí en les he pasado un montón de exámenes ¿no ven? ahí pueden practicar chicos también aquellos que quieren tenerlo en físico los exámenes hay un autocopiador de matemáticas pero que son antiguos parece que son del 2019 de esas fechas o revisar su página de Lisa Enhance también ahí hay muchos exámenes igual pero aprendan más que todo velocidad ¿no ven? que resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas no les quite más de un minuto resuélvanlo rápido eso yo tomé estos dos los sumé porque se va a ir c2 ¿no ven? y aquí voy a tener c2 c1 aquí la suma de cero más 2 2 como 2 c1 es igual a 2 entonces 2 con 2 se va a ir c1 va a valer 1 ¿no ven? fácil he obtenido el c1 luego reemplazo aquí obtengo c2 reemplazo aquí obtengo c3 ahora sí continuemos ahora sí voy a volver aquí y de x c1 vale 1 entonces a la menos x c2 vale menos 1 menos coseno de x más 2 porque esto sería 0 no va a participar ¿qué pedí el ejercicio? el ejercicio pide y evaluado en pi vamos a evaluarlo en pi y evaluado en pi significa que donde aparece x pi hay e a la menos pi menos coseno de pi más 2 coseno de pi tiene un valor conocido que es menos 1 entonces y de pi sería e a la menos pi como es menos 1 con este menos se va a volver más 1 más 2 va a ser más 3 esta sería la respuesta no se puede hacer nada más y peor si no hay calculada ahí nada más a ver este debe estar en las respuestas ¿cuál es la respuesta? 3 este es ¿no? esta es la respuesta casi mal con este otro que esto también se parece pero en el exponente hay menos pi ¿no ve? esa sería la respuesta dudas bien a ver vamos a pasar a otro capítulo tal vez me estoy saltando algunos puntos que no entran ya en los últimos exámenes pero si es que nos da tiempo vamos a repasar también porque este capítulo contiene a reducción de orden que no estoy haciendo ahorita contiene ecuaciones diferenciales a variables o a coeficientes variables coeficientes variables que tampoco estoy haciendo en este en este avance que últimamente no entran ¿no? y tal vez vamos a quitarnos tiempo en algo que no va a entrar al examen o mejor practicar en algo que sí va a entrar ¿no ve? aquí nos hemos dado tiempo para practicar en un ejercicio que sí entra a los exámenes ya que sí está en los últimos exámenes así que me saltaré a otro capítulo con la idea de que pues los otros puntos que hay en ese capítulo no entran ya a los últimos exámenes la idea es que repasemos aquellos puntos que realmente está entrando a los últimos exámenes ¿no ve? bien entonces en esta situación nos vamos a ir al capítulo 3 a sistemas de ecuaciones diferenciales ojo este tema entra en todos los exámenes casi ya esto tienen que prestar atención bien bien dado un sistema dado un sistema de talla 2 g de t ahora sí en el en este sistema a ver vamos a aclarar algunas cosas donde x x punto es la derivada de x respecto a t y punto es la derivada de y respecto a t x y serían las variables independientes perdón t primero aclararé t es la variable independiente x y son las variables dependientes que generalmente vamos a escribirlo así muchas veces o en todos casi vamos a escribir así x igual a x de t es lo mismo va a depender de la variable t y también por notación muchas veces vamos a utilizar así y también las otras que son las derivadas también las derivadas en otras situaciones la derivada pues x punto va a ser es lo mismo que decir x punto dependiente de t lo mismo y punto entonces esos por lo general todos esos dependen de t bien lo que nos interesa más que todo en este caso es saber resolver este sistema diferencial ¿no? entonces para resolverlo lo que vamos a hacer para resolverlo entonces vamos a volverlo a una ecuación diferencial a partir de este sistema entonces reducimos a una ecuación diferencial de orden 2 dependiente solo de x o solo de y solo vamos a reducirlo dependiente de una de esas letras si fuera dependiente de x de hecho voy a tener la segunda derivada de x aquí aquí a2 más a1 a sub 0x en este lado si puede haber la letra t cualquier función dependiente de t pero si fuera dependiente de y similar y en este lado una función dependiente bien como vemos lo que se va a hacer es reducirse a una ecuación diferencial de orden 2 si queremos dependiente de x podemos reducirlo dependiente de x como se ve aquí o si queremos dependiente de y podemos reducirlo dependiente de y como se aprecia en esta parte bien entonces pues y esto ya sabemos resolver esto ya hemos resuelto hace rato acabamos de resolver ejercicio así de seguro que si fuera dependiente de x nada nada diferente sería lo mismo así que pues como ya sabemos resolver esto ya no hay más detalles veremos mejor un ejercicio para ejemplificar esta parte a ver no sé si aquí en estos exámenes tengo parece que los primeros ejercicios serán así mira este ¿no? a ver este tomaremos como primer este los que van dar examen final pues tengan en cuenta este ejercicio pongamos solución ¿dónde puse la solución? que bacana a ver a ver ¿dónde está? si está ejemplo pongamos en la teoría no les he explicado cómo en realidad se reduce ¿no? aquí como les dije solo les di detalles de este sistema nace uno de estos ¿no? pueden nacer cualquiera de estos ¿no? pero no les he dicho cómo nace en realidad obviamente eso en la teoría no se puede explicar con detalles pero sí con un ejercicio ¿ya? ahora atiendan a ver leamos el ejercicio dice determinar el valor de y evaluado en logaritmo de 2 dice ¿no? si me pide y evaluado en logaritmo de 2 pues voy a ir donde está derivado y mucho depende de este ¿ya? voy a reducir dependiente de y como como me dice y evaluado en este entonces voy a reducir dependiente de y si me pidiera x evaluado en algo entonces voy a reducir dependiente de x ya mucho depende de lo que me pide en esta parte ya de esa ¿no? en que si me pide y evaluado en algo entonces dependiente de y si me pide x evaluado en algo dependiente de x bien entonces aquí me pide y evaluado en logaritmo de 2 ojo entonces voy a donde está derivado y ahí voy a ir si me pidiera x entonces tendría que ir a este otro ¿no ve? a ese otro ¿ya? ahora sí lo voy a derivar nuevamente esta ecuación ¿ya? la segunda ecuación donde está derivado y ah si derivo nuevamente voy a tener la segunda derivada de y la primera derivada de x más la primera derivada de y y la derivada de una constante cero la derivada es respecto a t no se olviden eso por eso aquí al derivar de x pongo x punto ¿no ve? aquí al derivar de y y punto es la derivada respecto a t ahora la idea después de eso es anular x ¿ya? hay que hacer desaparecer este x primero lo que se aprecia es que ese x punto lo tengo en la primera ecuación y su igualdad es 4x menos y menos 2 lo acabo de reemplazar ese x punto hago operaciones algebraicas 8x menos 2y menos 4 más y punto y me sigue apareciendo x si me sigue apareciendo x voy a ir nuevamente donde he empezado aquí es donde he empezado pero ahora ya no voy a derivar sino lo voy a despejar la otra variable que es x de aquí lo voy a despejar x despejo ese x el despeje sería y punto menos y más 4 y el 2 va a pasar a dividir ustedes ya saben despejar de hecho lo despeje este x y eso lo voy a reemplazar en la reducción donde estoy haciendo estoy haciendo la reducción aquí ahí es donde lo voy a reemplazar y es segunda igual a 8 por y primera menos y más 4 sobre 2 lo reemplace en lugar de x ahora el resto a copiar menos 2 y menos 4 más y punto hago operaciones algebraicas el 8 con el 2 se va a simplificar esto siempre se tiene que simplificar chicos ya siempre se tiene que simplificar puede quedar aquí un número pero abajo no puede quedar fracción si les queda fracción significa que su reducción está mal hecha aquí un 1 nomás tiene que quedar no puede quedar otro número que sea fracción ahora si ese 4 lo voy a multiplicar sería 4y punto menos 4y más 16 menos 2y menos 4 más y sumo términos semejantes sería 5y punto menos 6y más 12 11 llevo o separo lo que es como está en mi teoría a ver a mi teoría voy a recorrer mira todo lo que es y tanto la primera segunda derivada y y se va al otro miembro y los términos que quedan términos independientes o funciones dependientes de la variable t quedan en el lado derecho en este caso todo esto sería al lado izquierdo entonces quedaría de esta forma y segunda menos 5y primera más 6y y los números o funciones dependientes de t quedan al lado derecho eso quedaría al lado derecho todo lo que es dependiente de y al otro lado y todo lo que es dependiente de t o números en el lado derecho eso quiero que quede bien claro aquí ya tengo reducido no ve una ecuación diferencial de segundo orden ahora para que se parezca siempre a los ejercicios que hicimos hace rato aquí hemos hecho dos ejercicios para que se parezca siempre a este mira es muy parecido al que vemos le faltan estas condiciones no ve le faltan esas condiciones vamos a obtener esas condiciones ahora aquí está nuestro ejercicio vamos a hablar de condiciones pero esas condiciones iniciales tienen que ser para y entonces tienen que ser para y el primero lo tengo aquí porque el ejercicio mismo me lo proporciona y de 0 igual a 0 el otro no porque es de x no es de y tienen que obtener condiciones iniciales para y y para la otra condición inicial voy a retornar donde he comenzado nuevamente allí en otras palabras estas marcas que estoy poniendo tienen que ver mucho con lo que se está haciendo en esta parte primero se utiliza para derivarlo segundo se utiliza para despejar para despejar la otra variable y tercero se utiliza para condición inicial atienda como hemos puesto en nuestra teoría la derivada es dependiente de t x también es dependiente de t y también es dependiente de t y esa sería una forma estricta de escribirlo esta ecuación esa ecuación la derivada dependiente de t 2 por x dependiente de t más y dependiente de t menos 4 entonces sería la forma estricta de escribirlo esta ecuación ahora para t igual a 0 si t valdría 0 ¿en qué se va a convertir este? va a ser la derivada evaluada en el 0 al reemplacenlo t 0 igual a 2 x en el 0 más y en el 0 menos 4 como x en el 0 vale 0 eso estoy sacando de aquí me está ayudando ese dato y en el 0 también vale 0 este otro ah entonces tengo la condición inicial para y o para la derivada ¿qué es lo que faltaba? ¿no? menos 4 me aumentaré más páginas ahí estuvimos ah entonces si escribiera esta ecuación diferencial como estaba notado hace rato en los otros ejercicios que hemos estado resolviendo anteriormente tendría estas condiciones iniciales la derivada en el 0 menos 4 y tendría que hallar algo que me ha guiado para ir a este camino es eso es lo que me pedía ¿no? eso es lo que nos ha dicho a reduce dependiente de y ¿no? ah entonces al final voy a hallar y logaritmo de 2 este es un ejercicio muy parecido que ya hemos resuelto así que a partir de aquí no tendría nada de complicaciones entonces pues recuerden que se haya una solución homogénea para ello se saca la parte homogénea de la ecuación diferencial y se iguala a 0 aquí está la parte homogénea del lado izquierdo la ecuación característica factorizamos esa ecuación característica y obtenemos valores de lambda sistema fundamental e a la 2t e a la 3t solución homogénea c1 e a la 2t c2 e a la 3t ahí tenemos la solución homogénea solución particular nos fijamos el lado derecho de nuestra ecuación diferencial es un número 12 entonces sería una constante la forma de plantear y para reemplazarlo aquí necesito esta segunda derivada la primera derivada de mi solución particular como es constante ya sería 0 la segunda derivada también va a ser 0 reemplazo reemplazo en toda esta ecuación 0 menos 5 por 0 más 6a en lugar de y igual a 12 y de aquí valdría 2 entonces mi solución particular sería 2 tengo la homogénea la particular y por último la general la solución general sería y de t c1 e a la 2t más 2 ahora sí en la solución general pues vamos a aplicar condiciones iniciales para poder hallar los valores de las constantes a ver a ver ¿dónde está? aquí está no eso vamos a aplicarlos ahora necesito la primera derivada al fin derivar c1 c1 es constante e a la 2t su derivada es la misma por la derivada del exponente que es 2 más c2 es constante e a la 3t es la misma por la derivada del exponente 3 más bueno la derivada de una constante 0 ahora sí los vamos a evaluar en el 0 los dos para este todavía y es de 0 igual a c1 e a la 0 más c2 e a la 0 más 2 aquí la derivada igual en el 0 2c1 e a la 0 más 3c2 e a la 0 ahora sí e a la 0 es 1 entonces quedaría c1 como un sistema ya vamos a hablar más c2 más 2 esto tiene una igualdad recuerden que y de 0 tiene un valor que vale 0 entonces igual a 0 allá 2c1 más 3c2 nada más y y punto su igualdad es menos 4 entonces lo igualamos a menos 4 ahora sí pensando como un sistema resolviendo este sistema c1 valdría menos 2 y c2 valdría 0 bien ahí tenemos los valores de las constantes y por último reemplazamos esas constantes en nuestra solución general como c1 vale menos 2 e a la 2t c2 vale 0 entonces desaparecería todo este término solo tendría que copiar 2 y lo que nos pedía lo que nos pedía el ejercicio es evaluarlo en logaritmo de 2 entonces evaluamos y en logaritmo de 2 y el logaritmo de 2 menos 2 e a la 2 logaritmo de 2 más 2 ¿cuánto va a ser esto? por propiedades ese 2 de adelante va a ir como exponente y propiedades de exponenciales con logaritmo sería menos 2 por 2 al cuadrado más 2 esto es 8 más 2 6 ¿no? menos 6 va a ser menos 6 dudas ¿alguna duda? parece que de aquí no se hemos copiado ese ejercicio ¿sí? ahí está la respuesta de Lisa aquí abajo hay los exámenes ¿no? todo tal como está no voy a marcar las respuestas a ver para el otro examen este examen debe ser similar wow es el mismo ejercicio ah x pide aquí a ver nos da tiempo aceleramos mañana voy a resolver a ver hay una cosa que quiero adelantar chicos chicos los de examen de mesa la primera opción aquí está en la segunda pregunta entró un sistema ¿no? tiene que ver con estas soluciones ¿ya? y más aún más aún pues esto ya no nos da valores conocidos o sea hay que hallar esos valores ¿no? mira ¿cuáles son los valores de x sub cero y e sub cero para que la solución del problema diferencial sea acotada pues eso la clase de mañana va a ser muy importante para resolver este ejercicio ¿ya? y también el anterior semestre entró similar solo que hay cositas hay datos parece que esto cambió estos datos para la segunda o para la opción de este la primera opción de este semestre mira estos datos lo cambió esos numeritos ¿no? seguramente tiene que ver con otra respuesta no creo que sea la misma respuesta si cambio eso pero los vamos a resolver los dos el día de mañana hoy resolveré este otro más que es para x ya recuerden que ya hicimos para y y para ver cómo se resuelve para x pues tengamos hoy esa o bueno despejemos esa duda hoy que tenemos todavía un pequeño lapso de tiempo vamos a acelerar ya pongamos solución atienda a ver como nos pide ahora x logaritmo de 2 vamos a ir a x donde está derivado x allí y lo vamos a derivar nuevamente sería segunda derivada de x igual a 4 la primera derivada de x menos y la primera derivada de y menos la derivada de una constante 0 acabamos de derivar esa ecuación la idea ahora es pues anular y y por esa razón en lugar de y punto voy a reemplazar la segunda ecuación donde está y punto ¿no? su igualdad es 2x más y menos 4 hago operaciones algebraicas 4x punto menos 2x menos y más 4 la idea es que desaparezca ese y aún no ha desaparecido y para que desaparezca totalmente voy nuevamente aquí y lo despejo esa variable y de esta ecuación pero ya despejo este y si despejo ese y va a ser x punto ah perdón perdón este y va a pasar a este lado mientras que este y x punto al otro lado entonces quedaría 4x menos x punto menos 2 ahí estaría despejado y ¿no? ahora sí vuelvo a mi reducción y lo reemplazo eso mi reducción es x punto 4x punto menos 2x en lugar de y lo que he despejado y hago operaciones algebraicas 4x punto menos 2x menos 4x menos 2 más 2 más 4 sumo estos dos aquí hay un error de sí ¿no? esto es positivo ¿no? a ver voy a verificar bien eso para no equivocar a ver cuando hacemos rápido peor ¿no? a ver sería 5x punto menos 6x más 6 ahora sí ahora sí separamos en un lado los términos o la variable x a este lado sería menos 5x punto más 6x que vendrían estos dos a sumar y a restar dependiendo de los signos y en el otro lado quedaría un 6 nomás que sería el término independiente si hay una función dependiente de t de hecho eso también se deja aquí bien entonces ya tengo mi ecuación diferencial de orden 2 y me faltaría condiciones iniciales hablemos de las condiciones iniciales pero esas condiciones iniciales tienen que ser para x ¿cuáles son? aquí tengo 1 x de 0 0 y el de lleno voy a ir ahora a esta ecuación nuevamente y lo voy a escribir de forma estricta la forma estricta de esa ecuación sería la derivada dependiente de t x dependiente de t y y dependiente de t menos 2 esta ecuación lo acabo de escribir de forma estricta y si lo evalúo para t igual a 0 va a aparecer la derivada de x en el 0 4 de x evaluado en el 0 menos y evaluado en el 0 menos 2 bien si nos fijamos x evaluado en el 0 y evaluado en el 0 lo podemos reemplazar aquí vale en 0 entonces x evaluado en el 0 va a ser menos 2 entonces pues ya tendría la forma la forma que quiero x segunda menos 5x primera más 6x igual a 6 y sus condiciones iniciales sería menos 2 y lo que nos pedía algo nos pedía en el ejercicio por eso hemos encaminado evaluado en logaritmo de 2 ese es el que nos ha llevado por este camino al final esto ¿no? a ver aumentaré un ojo ahora sí a resolver la homogénea solución homogénea la parte homogénea de esta ecuación diferencial es igual a 0 polinomio característica resolvemos factorizando similar a la anterior se ha resuelto ¿no? de hecho es del mismo del mismo examen a 2 igual a 3 sistema fundamental e a la 2t e a la 3t solución homogénea es para x c1 por e a la 2t más c2 e a la 3t ahora sí la particular aquí va a caber parece ¿no? no había escondido el color solución particular a x como es constante recuerden que nos fijamos el lado derecho como es constante una constante a y para obtener ese a debemos reemplazar aquí ese mismo su derivada y su segunda derivada del planteamiento entonces derivamos la solución particular dos veces la primera derivada ya va a ser 0 y su segunda derivada también va a ser 0 ahora sí al reemplazar 0 menos 5 por 0 más 6a igual a 6 de aquí a vale 1 como a vale 1 entonces ya tengo mi solución particular reemplazo aquí ese valor ahora sí vamos a ir a la solución general recordemos que la solución general es para x y va a ser dependiente de t y es la homogénea más más la particular aquí tenemos la particular encerremos en un cuadrito si es que se puede no me deja encerrar parece que en esta parte no deja encerrar nada así que no va a dejar ahí lo dejaremos necesito la primera derivada para utilizar esta condición entonces derivo es sería c1 sin derivar por la derivada de la exponencial que sería la misma por la derivada del exponente eso es 2 lo mismo aquí c2 es constante la derivada de a la 3 es la misma por la derivada de su exponente que es 3 y la derivada de una constante es 0 ahora sí a evaluar en el 0 están evaluados los dos entonces sería c e a la 0 c2 e a la 0 más 1 aquí también en el 0 2c1 e a la 0 más 3c2 e a la 0 como e a la 0 es 1 entonces quedaría un sistema c1 más c2 más 1 igual a 0 recuerden que este es 0 su valor del otro lado me quedaría 2c1 más 3c2 y la derivada en el 0 es menos 2 ahora sí c1 más c2 igual a menos 1 2c1 más 3c2 igual a menos 2 y este sistema hay que resolverlo rápido a ver resolviendo c1 valdría menos 1 y c2 sería 0 bien teniendo los valores de las constantes retornamos aquí y los reemplazamos x dependiente de t como c1 vale menos 1 entonces menos 1 no hay necesidad de ponerlo el 1 sería menos e a la t c2 vale 0 va a desaparecer todo este término más 1 el 1 y por último lo que pedía el ejercicio lo que nos pedía el ejercicio era esto por eso hemos encaminado por allí x logaritmo de 2 menos e a la 2 por logaritmo de 2 más 1 haciendo operaciones de logaritmos propiedades de logaritmos eso va a quedar menos 2 cuadrado más 1 sería menos 3 ¿no? menos 3 dudas ¿cuánto tiempo nos ha quitado? uy nos ha quitado pero hemos acelerado ¿no? practiquen estos ejercicios los que van a dar final más que todo y mañana voy a llevar los ejercicios de los que van a dar pues el examen mesa ya mañana voy a entrar a los ejercicios de exámenes de mesa que se dio que entró últimamente ¿no? esto me sigue